Buenas tardes, en el marco de esta jornada damos inicio a las mesas temáticas donde se analizarán las diferentes recomendaciones en materia de innovación, privacidad y telecomunicaciones. La primera de estas mesas estará dedicada a la innovación y talento TI. Esta mesa será moderada por el doctor Carlos Andrés Rebellón Millán, gerente de Asuntos Públicos para Intel en el Cono Norte y contará con la participación de los siguientes panelistas, la doctora Claudia Obando, asesora del Ministerio de Tecnologías, de la Información y Comunicaciones, el doctor Daniel Gómez, representante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Iván Mantilla, subdirector de Telecomunicaciones del Departamento Nacional de Planeación, y el doctor Andrés Humaña, representante de Microsoft. Entonces damos la palabra al doctor Carlos Andrés Rebellón. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de poder moderar este panel en una materia que ha venido tomando fuerza y es positivo que tome fuerza y es la preocupación por si la demanda y oferta de capital humano y sobre todo en el sector de TI incluiría telecomunicaciones es pertinente y si eso está siendo una barrera para el desarrollo de la innovación y la tecnología en nuestro país. Solo quiero introducir brevemente, basado en el diagnóstico muy completo que hace la OSD, haciendo un paralelo en esta problemática frente a lo que presentaba la doctora Alexia esta mañana, uno ve el diagnóstico de telecomunicaciones y uno ve una problemática muy clara y unos remedios muy específicos que propone la OCDE. Es muy diferente este tipo de problemática. Es una problemática global, es difícil al margen de los grandes países líderes en tecnología como Estados Unidos, Japón de pronto, algún otro que me escape, los países escandinavos, que no tenga este problema. Es un problema global de pertinencia del capital humano y los remedios no son tan claros. Es decir, el MINTIC desde hace un año hizo un esfuerzo importante en diagnosticar un déficit de ingenieros, por un lado, un problema de pertenencia, por otro lado, una falta de emprendimiento que han venido subsanando iniciativas como Impulsa, todo lo que lidera apps.co, lo que lidera el PTP, pero pareciera que es de nunca acabar, que nunca es suficiente y entonces aquí tenemos un gran reto. Desde mi perspectiva sí es un problema, sí es un problema y enhorabuena se tocó esto porque hay que tomar acción. Entonces, para un poco aprovechar las personas que nos acompañan aquí, que tenemos gobierno, industria y desde diferentes roles, yo quisiera empezar por una de las recomendaciones que es repetitiva en el documento de la OSD, es que en el tema de capital humano se requiere también de un ecosistema así como el ministro Molano lo promovió, el ecosistema TIC, podemos hablar de un mini ecosistema de emprendimiento, capital humano, innovación, que uno ve muy claro en sitios como Silicon Valley, en Israel, ve muy claro en sitios más cercanos como Guadalajara y que a uno le queda la sensación de que esa cosa como que se formó sola. A veces uno lee libros y dice que sí, a veces dicen que fue el Estado el que lo promovió, pero en el fondo del asunto la OSD lo que recomienda es, al margen de todas las iniciativas que hay en Colombia, no hay un enfoque sistémico, no hay un sistema, o eso lo percibe la OSD, y dice y para lograrlo es clave la coordinación entre entidades, la coordinación en esta parte. Y es cierto, uno, ayer justamente me contaban que una sobrina mía se ganó una beca y yo no sabía y que se fue con los amigos porque los amigos también se ganaron la beca, no sabía que esa beca existía. Muchas veces las empresas se arrancan programas de practicantes por sí solas y no saben que hay una cantidad de iniciativas en gobierno. Conocimos empresas grandísimas que arrancaron programas de emprendimiento y no sabían que era apps. Entonces sí hay como una sensación de que pese a todos los esfuerzos no hay esa fluidez de Silicon Valley, perdón que lo repita, de ir a una Starbucks y me encuentro con el que fondea la iniciativa y me encuentro con el que sabe el tema. Entonces, la pregunta inicial la quiero hacer muy abierta y es desde la perspectiva, vamos a arrancar aquí por DNP, aprovechando que lo tengo aquí a mi derecha y no me invento ningún orden raro para las cosas y es qué se puede hacer atendiendo ese llamado a la OSD en materia de coordinación y en materia que todo se empiece a orquestar y sobre todo qué puede hacer DNP desde su perspectiva. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Universidad Externado por esta invitación. Bueno, en este tema yo creo que hay algo muy importante que impulsa este tipo de ecosistemas, Carlos, como tú hablabas, y es el tema de la terna gobierno-universidad-empresa. Esa terna tiene que funcionar el modelo de la triple hélice de una manera articulada. Desde Planación Nacional, ¿qué podemos hacer para impulsar esto e impulsar todo este ecosistema de emprendimiento? Primero, pues yo quisiera muy rápidamente, si me lo permiten, en tres palabras decir, ¿qué hace DNP? DNP es el vigía de la nación, es el que establece los lineamientos estratégicos de largo plazo de hacia dónde tienen que moverse todos los sectores de la economía, incluyendo, por supuesto, el de las TIC. En ese sentido, nosotros en DNP tenemos que desarrollar un conjunto de actividades. Por ejemplo, la construcción de documentos COMPES, donde se establecen los lineamientos de política para el desarrollo de cualquier iniciativa en el país. Entonces, algo que podemos hacer en primera instancia es precisamente unir a estos tres componentes en la construcción de nada más y nada menos que las necesidades futuras, que la construcción de los lineamientos de política en el sector de las TIC. Y unirlos como DNP, articularlos, porque esa debe ser la función del gobierno, de facilitador, permitir que las cosas sucedan. Traerlos y unirlos, ¿para qué? Para construir esos documentos. Y me permito colocar un ejemplo. En esos momentos, Planación Nacional, por un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, está sacando adelante el documento COMPES, donde se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo de ciudades inteligentes. Evidentemente, es un escenario en el que van a confluir el gobierno, las entidades territoriales, el sector privado, por supuesto, y la academia, la universidad. O sea, hay que sentar a esos tres componentes y sacar esa iniciativa adelante. Otro aspecto que podemos sacar adelante desde DNP es precisamente en los estudios de consultorías, en los análisis, en las investigaciones que hacemos en Planación Nacional, para definir hacia dónde tiene que ir un sector. Es precisamente eso. Poner como una obligación que se tenga que participar de la mano a la universidad y a la empresa. ¿Por qué? Porque existen mecanismos. En el gobierno se están financiando los proyectos a nivel conjunto, entre la universidad, la empresa, entidades públicas. Pero algo falta. Algo falta porque no termina de despegar esa terna. Y algo que se tiene que hacer el gobierno es precisamente eso. Permitirles, obligarlos a que vayan juntos y a que se den cuenta que de esa sinergia hay un conjunto de externalidades que salen y que son positivas para el sector de las TIC y para toda la economía. Y finalmente, ya que lo tenemos bastante fresco, porque hace un par de semanas se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo con la ley que lo ejecuta en el Congreso de la República. El artículo 196, que trata, faculta al gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planación, a presentar proyectos a los OCAT, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Son quienes deciden dónde se invierten las regalías y dónde no se invierten. Una de las cosas que nosotros, a partir de la aprobación de esta ley, podemos hacer es, vea, hay que estructurar proyectos donde tenga que ir desde su estructuración y en la ejecución, la universidad y la empresa y la coordinación con el sector público. Yo creo que esos tres elementos, desde lo que Planación Nacional puede hacer, nos pueden ayudar, Carlos, a despegar esta terna. Podemos pasar al Ministerio de Comunicación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por venir. Gracias, Iván, Carlos. Entonces, bueno, este tema me parece súper interesante, pero yo lo ubico más en el contexto un poco más amplio de políticas de desarrollo productivo, ¿cierto? Entonces, en general, en los temas de desarrollo productivo, vemos la necesidad de articular muy bien el sector privado con el gobierno, con la academia, centros de formación, ¿cierto? Y no solo, y yo resaltaría ahí que el primero que tiene que coordinarse bien es el gobierno, porque lo primero que tenemos que hacer, creo yo, desde el gobierno es no tanto facilitar, sino dejar de estorbar. Entonces, con perdón de mis compañeros de gobierno, pero no, para ser francos, creo que muchas veces paso número cero es ver qué tipo de trabas, qué tipo de cuellos de botella, qué tipo de impedimentos estamos imponiéndole al sector privado para que surjan desarrollos innovadores, para que haya innovación, para que haya nuevos emprendimientos. Cumplamos con esa primera tarea. Después sí, pasemos a mirar cuáles son las fallas de mercado, cuáles son esas externalidades positivas que mencionaba Iván, donde podemos cumplir un rol positivo de coordinación, de generar incentivos adicionales que hacen falta. Para todo esto, creo que el tema crítico es tener una institucionalidad y unos criterios de formulación de política pública que sean suficientemente claros para identificar cuándo intervenir, cuándo no, y con qué instrumentos y en qué términos. Creo que en Colombia tenemos un muy buen sistema, al menos sobre el papel, que se llama el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que fue creado en el 2006, que se articula desde la Presidencia de la Consejería para el Sistema Nacional de Competitividad. Una de las innovaciones del Plan Nacional de Desarrollo es la iniciativa de unificar los dos sistemas, el de competitividad y el de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, desde el Ministerio, yo creo que como jugador fundamental dentro de ese sistema unificado, con sus entidades regionales, que son muy importantes las comisiones regionales de competitividad, tenemos que hacer ese vínculo entre sector productivo y sector ciencia, tecnología e innovación. Entonces, yo creo que ahí hay uno de los engranajes que está fallando. En temas de capital humano, esa desarticulación es particularmente preocupante, y particularmente difícil de resolver. ¿Por qué? Porque creo que hay como un problema de, por un lado, de apropiabilidad de inversiones en innovación. Hay que preguntarse por qué las empresas no están innovando más. Y yo creo que ese es el punto, la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no están innovando más? Y ahí, con ese diagnóstico, pues si creemos que la innovación es una actividad rentable, que genera unos retornos futuros, que además tienen unas externalidades positivas, pues ahí uno diría que podría haber subinversión en innovación por la externalidad positiva, pero hay retornos privados. ¿Por qué las empresas no están invirtiendo más? Entonces, de pronto es que no pueden apropiarse de esa inversión. De pronto, innovar en Colombia no es suficientemente rentable. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿el gobierno quiere incentivar unas actividades de innovación que privadamente creemos que no son rentables? Entonces, digamos que creo que es muy importante hacer ese diagnóstico claro y bien hecho desde el principio, ¿cierto? En temas de capital humano, tenemos además el problema de que tenemos unas apuestas productivas de sectores que no existen, por ejemplo, y que quieren surgir, que quieren contratar unos trabajadores que previamente no tenían un sitio para trabajar. Entonces, hay un problema ahí como de coordinación, de matching, ¿cierto? En que si yo voy a estudiar una carrera para la cual no hay demanda, pues no la estudio. Y hay dificultades de que surjan nuevos sectores porque no hay gente que trabaje en el sector. Entonces, ahí el gobierno yo creo que sí puede cumplir un rol interesante de coordinación, de cierre de brechas de capital humano en temas de calidad, de cantidad y de pertinencia, donde el sistema unificado creo que es el mecanismo para lograr esa articulación a nivel regional entre empresas, centros de formación y gobierno. Y creo que se me terminaron los tres minutos. No, estamos, vamos muy bien. Por favor, Sergio. Entonces, le cedo la palabra a Claudia para que hable y además afortunado tener aquí en el panel una mujer porque si no habría problemas de género en el tema de capital humano que sería un tema aún más grave que el de pertinencia de ingenieros y demás. Gracias, Carlos. Y gracias al externado por esta invitación. Bueno, yo voy a abordar el tema desde una perspectiva un poquito más práctica. Primero, empezando porque coincido con lo que dice Daniel y es que no hemos sido capaces desde el gobierno de ponernos de acuerdo respecto a las intervenciones y a las prioridades. Sí, y digamos que el ministerio, en este caso, que es la organización para la cual trabajo yo, el ministerio ha hecho un esfuerzo importante para formar capital y ha invertido unos recursos bien importantes. En los últimos cuatro años han invertido más de 60 mil millones, son 30 millones de dólares, que no es una cifra despreciable para la formación de capital específicamente para esta industria. Pero parece ser que las necesidades van más allá de la formación normal y que hemos venido viendo en, digamos que en las universidades, porque lo que ustedes empiezan a ver y uno lo ve cuando empieza a trabajar con emprendedores, cuando está en la industria, en las empresas, es que las habilidades son distintas. Y quizás, y es la primera pregunta que tengo en términos prácticos, es si la formación que estamos pensando que se le debe dar a esas personas responde a las necesidades y a las habilidades nuevas que aparecen de esta industria específicamente. Y quizás no. Y entonces hay un primer llamado de atención. La forma en que se entrena la gente, se desarrollan las habilidades y el tipo de formación que están ofreciendo sobre todo las universidades y la apuesta de las empresas por continuar con un capital que es acorde a las necesidades del mercado, que es otra de las inquietudes y seguramente Microsoft lo viene viviendo con, digamos que con una preocupación tal vez mayor, es la transformación de capital humano para las necesidades de esta industria específicamente, la TI. Eso entonces en términos prácticos de, el gobierno necesita primero articularse, definir si el modelo de formación que tiene identificado para esta industria responde o no a las necesidades. Seguramente no. Pero para ser francos, el ministerio viene invirtiendo una plata importante, pero todavía falta camino, por ejemplo, para integrar una institución tan importante como el SENA, que además ayudaría a invertir la pirámide y el problema de pirámide de formación de capital en TI que tenemos hoy en día. Porque tenemos muchos profesionales, pero muy pocos técnicos y tecnólogos. Y seguramente lo que la industria está necesitando son más habilidades técnicas y del hacer, para poder salir al mercado con productos permanentemente, que es una de las características de esta industria. Otro de los temas que creo importante es que se necesita empezar a formar a la gente en habilidades que no necesariamente son técnicas, pero que sí responden a un nuevo esquema de trabajo y que tienen mucho que ver con emprendimiento y que van a impactar los temas de innovación. Una de las fuentes más importantes de innovación es el emprendimiento. Y no necesariamente lo estamos abordando en la formación. Y lo que ustedes ven es que la revolución de esta industria viene soportada por una dinámica de emprendimiento muy importante en todo el mundo. Eso no solamente es en Estados Unidos, es Chile, Brasil, Europa, Asia, son todas. Toda la industria tiene una dinámica de emprendimiento muy importante. No necesariamente estamos haciendo eso. Y aquí también hay una, digamos que aquí se refuerza la recomendación de la OSD de articulación nuevamente de las instituciones. Entonces, creería yo que ese es como el abrebocas muy visto desde la industria y desde el emprendimiento. Ok, entonces apenas para que le llegue el micrófono a Microsoft y hable un poco en nombre de la industria. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar y pues me uno a todos los comentarios que se han hecho. Quisiera simplemente agregar un par de temas y tocar sobre los puntos que han mencionado desde la perspectiva de la industria. Bueno, tal vez el primer punto que quería tocar es que coincido en la necesidad de articular mejor las políticas de, digamos, del desarrollo de talento humano en el sector. Desde la perspectiva de industria, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el SENA, trabajamos mucho con Conciencias, pero es… digamos, yo lo vivo internamente, muchas veces nuestras iniciativas también se dispersan precisamente por eso, porque ciertas áreas trabajan entonces con ciertos temas con el SENA, ciertos temas con Conciencias, ciertos temas con el MINTIC y nuestros mismos esfuerzos, nuestros mismos recursos escasos, a veces no se pueden acumular en una sola iniciativa. Entonces, vivimos el mismo problema que se vive en el sector público, lo vivimos en el sector privado. Bueno, ese es como un primer tema. El segundo tema que quería mencionar es un tema que estaba pensando como articular, lo dice el tema de la educación. Vemos aquí, de pronto hubo alguien del Ministerio de Educación, no sé si hay alguien acá, pero hay un tema que a nosotros nos está llamando mucho la atención y es la necesidad también de articular precisamente las iniciativas del Ministerio de Educación en estos temas. En otros países, no sé si han visto, pero pues parte del enfoque que se está dando en este momento es el llevar el amor por la tecnología y por la necesidad de programación a los niños, desde la misma escuela, desde el colegio, desde la primaria, que empiecen a aprender a programar, que les saquen gusto a programar. Y eso es una iniciativa global de muchas empresas de tecnología, nosotros estamos impulsando esas tecnologías y estamos impulsando la discusión de políticas públicas en torno a que la programación sea materia de estudio por parte de los niños. Hoy en día las herramientas de programación cada vez son más sencillas y cada vez se puede hacer mucho más con muchas menos herramientas. Las herramientas, por ejemplo, de programación hoy en día son lo suficientemente sencillas para que una persona que no es ingeniera de sistemas pueda también programar. Y eso tiene un impacto fuerte para los estudiantes de colegios y de universidades que no son ingenieros de sistemas. Entonces parte de la promoción del talento tiene que ver con no pensar solamente en los ingenieros para contestar tu pregunta, sino también que hay muchas personas que pueden aprender a programar. Además que lo digo por experiencia, o sea, yo soy abogado y ya tomé cursos de programación. O sea, si yo puedo, mejor dicho, creo que cualquier persona puede. Y eso es muy importante también para el tema de emprendimiento que tú mencionabas. La posibilidad que tienen las personas de aprender a programar fácilmente tiene aparejado la posibilidad de realizar emprendimientos relativamente fáciles. Y eso es algo también que las empresas de tecnología pueden apoyar relativamente fácil. Entonces nuevamente, si uno enlaza las posibilidades de educación, de que las personas aprendan a programar fácilmente, con las posibilidades de emprendimiento, creo que ahí se pueden lograr avances importantes. Y el último tema que quería mencionar es el tema como de coger la cresta de la ola en materia de tecnologías, de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, las empresas de tecnología estamos en un proceso de transformación total. O sea, todas estamos migrando a la computación en la nube. Todos nuestros servicios, todos nuestros productos tradicionales están migrando a la nube. Todos estamos pensando en temas como Big Data, el Internet de las cosas. Ese tipo de cosas que son muy importantes y que van a ser como la siguiente etapa en la evolución del proceso tecnológico. Los temas de capacitación, por ejemplo, yo creo que se pueden enfocar en ese tipo de desarrollos para buscar mejorar el nivel de competitividad de nuestros profesionales. Yo sí creo que si nos enfocamos en ese tipo de novedades tecnológicas, por decirlo así, la adopción por parte de las nuevas generaciones de este tipo de tecnologías, pues va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Estos eran como los puntos que quería mencionar. Ok, y entonces cerramos la pregunta con impulsa que me imagino que el tema del emprendimiento pues lo vive en el día a día y ya tiene alguna percepción de la calidad y qué puede estar pasando detrás. Yo cuando estaba hablando el doctor sobre que es abogado y está tomando clases de Derecho y de programación y ya me entiende algo, yo desarrollo desde que tengo 12 años. Todavía no he podido entender nada de Derecho, o sea, eso todavía me da tres vuestras. Yo creo que es más fácil aprender a programar que aprender a entender todo ese enredo que es los magistrados y que el acuerdo, el acta, el no sé qué. No, eso es un cuento muy complicado. Y así también es complicado el tema, el fenómeno de la innovación y el emprendimiento. El fenómeno de la innovación y el emprendimiento es un sistema no lineal, complejo, que requiere de la acción de muchos actores, muchos de ellos en ministerios diferentes, con culturas diferentes, que implica preocuparse por el talento humano, que implica preocuparse por variables macroeconómicas y que implica una articulación entre todo esto al tiempo. Yo llegué hace tres meses a Impulsa y la primera pregunta que yo me hice es ¿estamos nosotros estorbando? Porque ¿qué tal que sí? Entonces, lo primero que dije, hice un análisis de cinco puntos. Dije, nosotros estamos estorbando si estas cinco cosas son ciertas. La innovación y el emprendimiento no son importantes para el desarrollo de un país. Pues eso es muy fácil de declarar falso. Entonces, si estas cinco cosas son, perdón, si verdaderas, al menos una, entonces estamos estorbando. Entonces, con esa, esa era obvia. La innovación y el emprendimiento son necesarios para el desarrollo de un país. La segunda era, entonces, la que decía Daniel Gómez, que además es un duro, pues, lo admiro tremendo, es de mi ministerio. Él decía, oiga, él es mi jefe prácticamente, hay que ser lambón aquí un poquito, él es el que diseña la política y yo la ejecuto, ¿cierto? Él decía, oiga, pero si el emprendimiento es tan rentable, ¿por qué las empresas no invierten en innovación? Y realmente es que hay incentivos perversos para no invertir en innovación. Hay, incluso si uno mira el tema de teoría de juegos, hay incentivos para quedarse esperando que otros lo hagan. Y entonces, ¿qué otros lo hagan? Y ahí sí yo lo copio. Y eso es muy, incluso muy colombiano. Uno monta una panadería en una esquina y en dos segundos tiene 30 panaderías ahí montadas. Pero en la innovación necesitamos que gente se arriesgue. Entonces, definitivamente hay que hacer algo para que las empresas se innoven y las personas se emprendan. La tercera era, oiga, sí, de pronto el gobierno sí tiene que intervenir, pero incentivos tributarios es suficiente a la innovación. Y la verdad es que hoy 20 empresas se llevan el 90% de los incentivos tributarios porque para recibir un incentivo tributario se necesita, entre otras, tener renta líquida. O sea, tener renta. Y pues, el que está emprendiendo e innovando generalmente tiene todo menos renta. Entonces, no, definitivamente se necesita instituciones que hagan apoyo directo a la innovación y el emprendimiento. Y entonces la última pregunta era si nosotros de pronto no éramos los mejores dueños de eso. Y había otros mejores dueños para eso. Y en ese análisis también encontré que hay un cambio de paradigma y ahora la idea de que la innovación y el emprendimiento arrancan desde la universidad solamente pues está empezando a ser al menos cuestionado y ahora se dice, oiga, las empresas están en el mercado, están entendiendo qué pasa en el mercado y hay que dejar que ellas también se conviertan como en los protagonistas de eso. En el ministerio, ya sí, para responder la pregunta, en el ministerio nosotros empezamos a avanzar desde hace rato en cómo articularnos no sólo con otros ministerios, sino incluso internamente, con el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó DNP, se integran cosas que nosotros estamos haciendo dentro del ministerio. Nosotros teníamos Impulsa Colombia y Impulsa Mi PYME. Y estamos, uno es, el Impulsa, que saben que es para el emprendimiento y la innovación, Impulsa Mi PYME es el Fondo de Modernización e Innovación. Entonces, no, dijimos, bueno, vamos a poner eso juntos. Con el Bancoldex que nos administra, Bancoldex administra Impulsa, pues entonces estamos en todo un proceso de transformación para entender qué hacen ellos y qué hacemos nosotros de modo que terminemos haciendo cosas que sean pertinentes y no nos terminemos pisando las mangueras. Yo estuve reunido con Gina hace como 15 días y llegamos a un acuerdo, hacer una mesa con conciencias, hacer una mesa, cena, conciencias, e Impulsa, no para reemplazar al Consejo Privado de Competitividad, ¿cierto? Porque ellos son los, de alguna forma, los que nos van a articular en general, ven la foto completa, sino porque muchas veces nosotros vamos a sacar una convocatoria y resulta que conciencias va a sacar la misma. Entonces, pues no la saquemos o saquémosla juntos. Pero yo creo que en definitiva lo que se necesita para articularnos es voluntad política. Cuando hay la voluntad y este gobierno la tiene de articularnos y de que esto salga bien, pues empiezan a salir como este tipo de iniciativas, pero también el COMPES de Ciencia y Tecnología que viene avanzando y que también va a reestructurar la forma como el gobierno articula todos los esfuerzos de innovación y emprendimiento. Impulsa además, y el último datico es, Impulsa hace, tiene un proyecto o tiene un programa muy fuerte de iniciativas clúster, en la que, en esas iniciativas clúster lo que hace es que por regiones detecta a los actores de ciertos sectores, involucra también a la universidad en eso. Entonces, digamos, hay mucho que se puede hacer, pero al final es la voluntad lo que realmente genera esos cambios. Ok, muy bien. Bueno, creo que es bien halagador y positiva esta primera ronda porque es difícil encontrar una mesa donde el gobierno diga dos cosas. Tengo algo que hacer y no quiero estorbar. Generalmente dicen, eso es el privado y yo lo estoy haciendo bien. Entonces, creo que eso es algo muy positivo. Creo que varios mencionaron el rol de la ley del plan y es bueno a la luz de lo que recomendó BCD ver que varias de las cuestiones que se pretenden resolver pueden ir por esa vía, pueden ir por esa vía y de pronto el tema de coordinación se requiere incluso más es en el tema de emprendimiento que en el tema de entrenamientos y capital en sí mismo que pareciera ser a veces o de educación básica que es un tema más de educación y que ahí sí pareciera estar concentrado de pronto una interacción industria-universidad podrá ser requerida pero lo que sí definitivamente se ve que puede requerir más coordinación es todo el tema de emprendimiento. Entonces, con ese abrebocas vamos a pasar como a preguntas también más terrenales para que esto no se vuelva algo muy elevado muy de política pública sino temas concretos y hay uno que siempre ha saltado a la cabeza y que es el famoso tema ahorita mencionaban algo tecnólogo versus alguien que tiene la habilidad pero no tiene el título versus el profesional super laureado pero que de pronto no es el profesional que requieren las empresas. La sensación que da en el sector de TI es que se sigue prefiriendo al profesional que al final del día está para la tarea más simple siguen diciendo y tiene que ser ingeniero y no sé qué y no sé cuántos idiomas y tal cosa son dos preguntas las que quiero hacer aquí y de respuesta muy concreta eso es más una percepción es una percepción de las empresas y por eso terminan contratando gente de fuera el expatriado o terminan siempre prefiriendo al profesional porque dicen es mejor o es un problema real y si es un problema real ¿qué ven que se puede hacer en ese frente? Si quieren ahora voy a empezar por Microsoft para que diga es el doliente directo y de ahí como quieran empezar a intervenir todo está bien. Dos o tres puntos uno pues yo sí creo que es todavía una discusión en efecto en el mercado nosotros desde el sector privado tenemos tanto iniciativas para profesionales como para técnicos creemos que cumplen roles distintos y digamos hay programas y áreas completamente separadas pues no separadas digamos pero que interactúan pero que tienen programas separados para cada una de esas dos necesidades porque sí creemos que hay esas dos necesidades distintas yo sí creo que todavía hay una discusión sobre cuál es el rol de los no profesionales en la industria la verdad o sea como lo decía Carlos muy bien siento que muchas veces se tiende como a menospreciar y a considerar que no están cumpliendo un rol en la incorporación digamos que no tienen un rol en la industria de TI y yo creo que tienen un rol muy importante y es la adopción por parte de las empresas de tecnologías de la información muchas veces va al camino de los técnicos y no necesariamente del desarrollador puro y duro nosotros tenemos en el país pueden ser más de 3.500 socios de negocios de empresas que o distribuyen nuestras tecnologías o las usan para prestarle servicios a las empresas ese es un ecosistema muy grande son cientos de miles de personas y buena parte del rol que cumplen esas empresas es permitirle a sus clientes a las empresas adoptar estas nuevas tecnologías entonces si uno ata digamos la necesidad que inclusive creo que la mencionaba el ministro Molano no sé si esta mañana pero también pues en estas semanas en las entrevistas que ha hecho en su despedida él mencionaba la necesidad de que las empresas por ejemplo a nivel directivo asuman la necesidad de adoptar las tecnologías de la información y buena parte de esa decisión de que las empresas se metan en el uso de las tecnologías de la información pasa por el rol del técnico y del tecnólogo por eso creo que es muy importante incentivar ese tipo de entrenamiento de capacitación porque definitivamente si está cumpliendo un rol muy importante y eso lo ata a lo que mencioné antes y es que cada vez es más fácil usar herramientas de programación para programar y para tener desarrollos o sea cada vez más digamos no es que los ingenieros de sistemas vayan a desaparecer no es que los desarrolladores vayan a desaparecer pero yo creo que el rol de cada uno de ellos está cambiando un desarrollador hoy en día cada vez menos se dedica a programar por ejemplo a hacer programación pura y dura y cada vez más cumple roles como de arquitectura de software desarrollar estrategias desarrollar alinear los sistemas de información de una empresa y los técnicos y los tecnólogos cada vez más desarrollan actividades más asociadas inclusive a la misma programación por la misma facilidad de las herramientas ese rol de programación está siendo asumido por los técnicos y no necesariamente por los ingenieros en esa medida creo que ese complemento es muy importante para la adopción de las empresas su adopción de tecnologías de la información ok quien quiere seguir bueno yo creo que es una de las tareas más duras que tiene el ministerio en los próximos cuatro años con el plan digital 2 y es tratar de revertir este problema yo creo que y el ministerio considera que no es solamente un problema de percepción es real es real es real que las empresas prefieren a los universitarios y uno lo ve tan solo en la postulación de los estudiantes a las becas de talento TI la primera plata que se fue fue la de maestrías después la de universitario título de universidad y quedó la plata de tecnólogos y de tecnologías pendiente de ejecutar y fue duro fue duro lograr la meta que se había propuesto entonces no es o sea no es solamente percepción es un problema real pero que tiene también que ver un poco con con el estatus de la gente que tiene ese tipo de formación y tiene mucho tiene mucho que ver con nuestra transformación social ¿sí? entonces no creo que sea solamente un tema de tecnología y de habilidades sino también el gobierno tiene un rol que jugar ahí de posicionar al tecnólogo y darle un estatus dentro de todo el sector productivo en Alemania tiene claramente definido un rol y hay instituciones que responden a esa formación y son de los primeros que mueven los renglones de innovación en todo el sector productivo pero acá no tienen ese estatus entonces creo que hay una tarea importante de parte del ministerio TIC y de otras instituciones como el SENA para voy a usar una palabra no sé si la adecuada o no pero para dignificar ese eslabón de formación que no tiene todavía la relevancia que debería tener primera cosa la segunda cosa es que hay que hay que trabajar esto de la mano de la industria y de la mano del emprendimiento y definitivamente hay que cambiar y permitir esa flexibilidad porque es que estas habilidades son muy del hacer no son teóricas son del hacer y de nuevo insisto en que los mecanismos de enseñanza quizás no son los adecuados para responder a esta necesidad bueno es una pregunta interesante concuerdo con mucho de lo que dijo Claudia y lo que dijo Andrés a ver quiero como desarrollar un par de ideas la primera idea es que la educación es una señal también cierto entonces los empresarios la ven como una señal no solo de cuánto sabe una persona sino de una cantidad de otras características y habilidades y destrezas de la persona cierto creo que en parte debido a todavía el grado de desigualdad que tenemos en Colombia tener un título profesional es una señal de una cantidad de otras cosas que pueden ser valiosas para las empresas y que no lo va a dar el título de técnico o tecnólogo por un lado para los que tienen la fortuna de haber tenido una buena educación primaria secundaria por ejemplo cierto por el otro lado la gente que todo un gran segmento de la población que no ha tenido buena educación primaria secundaria no tiene las destrezas y habilidades para seguir con formaciones universitarias y profesionales por ejemplo entonces pueden ser los que terminan estudiando carreras técnicas tecnólogas pero entonces eso se vuelve una señal negativa sobre las capacidades y destrezas de desempleados capacidades ni siquiera aprendidas durante la formación sino cosas socioemocionales que llaman de persistencia de trabajo en equipo de disciplina de una cantidad de otras cosas cierto entonces creo que en la medida en que resolvamos los problemas de educación desde la primera infancia pasando por la básica y la media vamos a empezar a cerrar esas brechas de capacidades de capital humano entre gente y vamos a cerrar de hecho creo que esa es la apuesta más fundamental para eliminar desigualdad en Colombia cierto es eliminar las desigualdades producto de la lotería de donde nacemos y en qué familia nacemos y en qué contexto nacemos cierto y en la medida en que cerremos esa brecha inicial de capacidades cognitivas y no cognitivas pues creo que ya el valor de señalización negativo asociado a títulos que no sean universitarios va a empezar a cerrarse también cierto entonces yo creo que ahí puede haber como una dinámica positiva que puede empezar ahí cierto y se empieza a resolver de pronto el problema de dignificación del que hablaba Claudia entonces ya uno puede uno puede venir de cualquier de cualquier origen cierto decidir ser técnico tecnólogo y no va a haber ningún estigma cierto es un problema de estigma también pero creo que el problema de estigma no es solo como cultural como raro que no sabemos de dónde sale sino que tiene unas explicaciones como más profundas y mucho irreales digamos irreales y que no son irracionales la empresa está extrayendo toda la información posible sobre su potencial empleado a partir del título entonces hoy en día yo creo que es natural que sí que prefiero tener un profesional que al menos sé que tuvo la disciplina de completar un título de cuatro años universitario entonces pues de pronto está sobrecalificado pero confío más en él que en una persona que quién sabe por qué no tiene el título universitario digamos habiendo podido hacerlo ¿es cierto? entonces ese es un problema grave para cerrar estas son cosas como muy de largo plazo ¿cierto? entonces eso es problemático a corto plazo sin embargo yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer y es parte de esa agenda de cierre de brechas de capital humano para apuestas productivas que requiere súper coordinación entre el empresariado los emprendedores y centros de formación y ahí pues centros de formación dije a propósito centros de formación y no SENA porque creo que si bien el SENA cumple una función fundamental y es muy valioso hay que meterle más competencia al SENA y hay que meterle competencia de otros centros técnicos y tecnológicos ¿cierto? hay que empezar a mover ese ecosistema de formación y dinamizarlo y no darle el monopolio de eso al SENA ¿hay alguien del SENA? entonces no y mucho acá no me no se equivoquen no mucho hay cosas que el SENA hace muy bien hay otras donde tienen que mejorar porque pues el empresariado está diciendo que no encuentra las capacidades que requiere entonces algo estamos haciendo mal en algún lado ¿cierto? pero ahí quiero simplemente mencionar por ejemplo que desde el ministerio estamos liderando un proyecto de cierre de brechas de capital humano para apuestas productivas que no es en el sector creo que hay sectores como de servicio interesantes que involucran algo de TI me tocaría revisar cuántos hay pero pero es un trabajo muy articulado precisamente entre regiones empresarios en sus regiones donde nos sentamos el ministerio de comercio industria y turismo nos sentamos con el SENA con los empresarios hacemos un diagnóstico de cuáles son sus brechas qué necesitan y qué no están encontrando cuáles ocupaciones están necesitando y no encontrando y con el SENA estamos articulando una respuesta que puede ser abrir un nuevo curso o abrir más cupos en cursos que ya existen o revisar el currículo ¿cierto? cosas de ese estilo que son muy de es como de resolver un problema de información y de flujo de información entre el sector productivo el SENA el gobierno y empezar a mover a dinamizar ese cierre de brechas y yo creo que pues eso esa tarea puede tener unos resultados a más corto plazo mientras cumplimos con la tarea indispensable de largo plazo de simplemente pues suena cliché y suena gastado pero de mejorar la educación y la formación de capital humano desde la primera infancia perfecto bueno yo aquí creo que a veces cuando todos coincidimos hay poco debate y creo que no va a ser bueno para la pregunta pero coincido totalmente eso que soy ingeniero con lo que han dicho mis compañeros de panel voy a intentar orientar mi intervención un poco diferente aunque mantengo mi coincidencia de opinión con todos ellos yo creo que si si hay un problema generalizado a todos los niveles de desconocimiento de que hace tanto una persona que tiene formación tecnológica o una persona con formación profesional y vamos más allá una persona con formación doctoral con formación con entrenamiento para generar ciencia un científico un desconocimiento y no se sabe en qué me sirve cada uno y lo que decía Daniel pues si tú tienes una ingeniería y tienes una maestría pues al menos tú me garantizas que sabes todo así sepas de sobra y recién egresado ingeniería yo lo viví los primeros trabajos que nos ofrecen los ingenieros es un trabajo que realmente es para el nivel de formación de una persona que ha estudiado tecnología entonces desde ese punto yo sí creo que lo que algo que debemos hacer y evidentemente ahí el gobierno juega un papel muy importante es un tema de identificar exactamente primero hacia dónde queremos ir declarar una visión no podemos ser eternamente consumidores porque eso tampoco nos sirve sino que también tenemos que tener un aparato productivo que genere que innove que desarrolle cosas nuevas desde cero y evidentemente ahí bajo ese escenario es cuando decimos mire necesitamos técnicos tecnólogos necesitamos ingenieros necesitamos personas con formación doctoral que también nos saquen proyectos que produzcan de la nada que generen algo nuevo en el cual el país pueda ser líder identificar primero que todo eso y tener claro para dónde vamos luego de eso pues yo sí creo de tener clara la visión pues creo que hay que hacer un ejercicio muy importante que creo que tú comentabas y es articular a la industria con la generación de políticas de educación y decir bueno mire bajo esta visión que ya tenemos bajo este desarrollo que el gobierno ha decidido o que la sociedad ha decidido avanzar pues lo que necesitamos es esto y si tendría que haber algún tipo permítanme utilizar la palabra de regulación en cuanto a mire pues el país realmente necesita estos tecnólogos estos ingenieros estos con maestría estos con doctorado y no puede haber más y es lo que estamos viendo incluso hasta por una cuestión de moral de los ingenieros a los ingenieros no les hace gracia trabajar en un nivel de digamos desenvolviéndose como un programador que tú comentabas de Microsoft que ya hoy día los ingenieros de sistemas tienen que dedicarse a programar efectivamente es que un ingeniero no ha estudiado para programar no es esa la visión de un ingeniero no es eso por lo que tiene que formar entonces yo sí creo que hay que primero pues identificar eso y articular esas políticas para identificar esas necesidades y alinearlas con las políticas de educación y quisiera finalizar un poquito mi intervención con algo que dijo Daniel y me lo vas a permitir Carlos al principio decía el gobierno no está solo para facilitar sino para no estorbar pero a veces se facilita no estorbando y hay cosas que a veces existen y no se conocen y yo sí quiero aprovechar con el tema del Plan Nacional de Desarrollo y pues algo que pues a mí me compete personalmente con ese Plan de Desarrollo hemos hecho algo y creo que varios lo han comentado a veces emprender en Colombia es duro es difícil cuesta mucho Daniel lo comentaba también del tema se le pide renta se le pide liquidez a un emprendedor y es lo único que no tiene cuando está empezando y sí los invito a mirar un tema en la ley del plan que quedó aprobado el artículo 10 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo porque precisamente para facilitar dejamos de estorbar ¿cómo? antes del Plan Nacional de Desarrollo cuando un emprendedor genera una aplicación un software lo que quiera un descubrimiento si era financiado con recursos de la nación pues era la nación quien se reservaba el derecho de explotación y la propiedad intelectual de ese desarrollo entonces claro ¿qué vamos a hacer desde el gobierno nosotros desarrollando y administrando toda esa propiedad intelectual? lo que hemos hecho con esto es dejar de estorbar y decir sí, tienes razón eso se le cede bajo evidentemente unos requerimientos y unas condiciones se le cede al emprendedor para que pueda precisamente explotar eso y seguir pues generando más empresa generando empleo generando nuevo conocimiento generando más tecnología en este caso de ese sector y si quería pues creía que era importante pues comentarles esto porque sí a veces generamos políticas para dejar de estorbar también finalmente impulsa no sé si es una ventaja cerrar o desventaja pero no, estamos en el gobierno aquí pero yo concuerdo mucho con lo que dice Daniel con lo de señalización yo era de la yo me gradué de la universidad de Antioquia entonces estaba muy bien señalizado esto es de los que tira piedra ¿cierto? entonces la señalización no solo ocurre con con los técnicos tecnólogos también a veces por acerca de que universidad se gradúa la persona definitivamente somos somos muy dados a presuponer cosas y terminamos cometiendo muchos errores y el otro problema que agrego ahí es que las empresas y por eso mucha gente prefiere ser profesional es porque a los ingenieros les pagan como a tecnólogos y a los tecnólogos como obreros entonces pues ¿quién quiere ser tecnólogo si le están pagando si le están pagando poquito? pero quizá el problema de fondo aquí no sea esto es como introducción pero el problema de fondo aquí es ¿qué tan eficientes estamos siendo en el gasto en educación en Colombia? Colombia el gasto neto o el gasto gross expenditure en educación está cerca al 15% cuando uno suma gasto público y gasto privado eso quiere decir que Colombia tiene gasto en educación que supera a todos los países de la región que incluso supera al de Corea del Sur y a la mayoría de los países de la OCDE entonces la pregunta es si nosotros estamos haciendo esos gastos en educación tan interesantes ¿por qué eso nos está reflejando en un nivel destacado en las pruebas PISA y de nuestros emprendedores grandes innovaciones y por qué no están saliendo tecnólogos brillantes? y ahí entonces yo creo que lo que sí hay que mirar es ¿dónde se está yendo esa plata? esa plata en la mayoría de los casos tenemos un montón de universidades de garaje que se gastan la mitad o más de la plata en marketing en lugar de gastársela en calidad y en lugar de entonces mucha gente en lugar de salir como un buen técnico que podría ser un buen técnico o un buen profesional o un buen tecnólogo se va y busca más bien ser un mal profesional un mal ingeniero entonces yo creo que el tema de fondo ahí es qué tan eficientes estamos siendo qué tanto control y a mí me encanta lo que está haciendo el Ministerio de Educación de ponerle de verdad como orden al tema de las universidades de garaje porque además estos muchachos que salen a buscar dónde estudiar ellos no tienen la información para saber si esta universidad es buena o esta es buena o esta es buena y entonces terminan yendo a la que más información les da a la que más marketing hace yo creo que eso hay que controlarlo y vamos a tener entonces mejores tecnólogos y seguro Microsoft va a decir wow qué tecnólogos tenemos y entonces vamos a empezar a cambiar este cuento muy bien bueno vamos muy bien de tiempo acuerdo a lo que habíamos planeado tenemos tenemos aún casi 15 17 minutos vamos a aprovecharlos entonces si surgen preguntas del auditorio entonces vamos a empezar con el doctor Katz gracias sin desmerecer el valor del capital humano yo me pregunto si el énfasis del panel no toma realmente la punta del ovillo que es el problema del capital a qué me refiero Colombia está generando por año de acuerdo a lo que dice el UNESCO 11.000 ingenieros independientemente de los problemas de sobrecalificación o los problemas de asignación de fondos asumamos por un momento que el mercado puede llegar a resolver eso de hecho la deserción es un mecanismo por el cual el mercado corrige la sobrecalificación porque los chicos después de dos años paran de estudiar y se consiguen un trabajo porque las expectativas de ganancia son mucho más grandes de que seguir estudiando cinco años o sea que el mercado de alguna manera está trabajando pero después yo me pongo al lado del capital y yo veo América Latina en su conjunto el volumen de capital de riesgo que es el que tendría de alguna manera independientemente de alimentar la innovación es de 400 millones de dólares Israel solo Israel solo tiene 1400 millones de dólares o sea que el problema que nosotros tenemos es un problema de masa crítica no hay capital y a medida que no haya capital no hay innovación en el sector privado y por lo tanto no hay atracción de talento por eso digo que la punta del ovillo de alguna manera podría ser el capital privado obviamente el Estado puede llegar a suplir esa ausencia de inversión privada por cierto tiempo pero en última instancia si el capital privado no toma eso la innovación no se va a materializar y el problema es que lo poco digamos lo poco que existe en private equity se va al bajo riesgo siderugia construcción si las grandes industrias el private equity no quiere invertir en un startup y el capital de riesgo es muy chico Los Ángeles suman en total en América Latina 35 millones de dólares una cosa así no hay masa crítica entonces ¿qué es lo que ustedes plantean desde el punto de vista de crear las condiciones para promover la inversión privada y que asuma el tipo de riesgo que la innovación tiene que asumir? ¿Alguien en el panel quiere decir algo? Sí Un comentario rápido profesor Katz yo estoy digamos lo que usted dice es cierto hace falta hace falta un tema de capital pero ahí es cuando hay que hacernos hay que hacernos la siguiente pregunta y es listo hay que emprender hay que innovar tiene que haber un capital precisamente que permite innovar el artículo 10 del que yo les hablaba hace un segundo le permite al Estado suplir temporalmente la escasez de ese capital privado que impulse esa innovación que antes no se podía pero creo que no es solamente eso porque en los próximos años precisamente tendremos desde el sector público solventado ese problema con recursos públicos la pregunta es desde Colombia estamos queriendo innovar tenemos apropiado ese concepto por eso yo al principio de mi intervención hablaba de que tenemos que definir realmente para donde va nuestro aparato productivo y tenemos que ser solamente eternos consumidores o también generar un valor agregado y es precisamente ahí creo complementado con lo que usted dice donde también tendríamos que atacar es precisamente generar esa visión de que no solamente vamos a consumir y volviendo al tema del talento es ahí donde están los tecnólogos los técnicos que hagan un papel muy importante sino también definir realmente como vamos a ser un país generador de cosas diferentes de valor agregado como nos vamos a diferenciar y en ese momento creo que si tendremos el ecosistema funcionando completamente con capital privado invirtiéndole a lo que él realmente ve que le va a servir eso es lo que en línea de lo que usted dice creo que quería falta otras opiniones de pronto es un poquito el dilema del huevo la gallina de si primero son los emprendimientos y luego la plata o primero la plata y luego los emprendimientos definitivamente el tema hay que abordarlo en paralelo no vamos a tener un 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 cliente de hemos dicho de 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 inversionistas y no tenemos innovaciones naciendo por eso desde impulsa estamos haciendo las dos cosas primero metiéndole muy duro al tema de que los emprendedores se arriesguen creando incentivos para para que en efecto lo hagan muchos de ellos financieros otros no financieros capacidades mentoría muchísimas cosas de ese tipo pero al mismo tiempo hemos hemos incursionado en programas para traer ángeles inversionistas a venture capital a colombia donde nosotros les decimos si ustedes se ubican acá nosotros asumimos parte de sus costos preoperativos para que vean lo que está pasando acá y muchos algunos ya lo han hecho gracias al trabajo que ha venido haciendo impulsa en efecto se han ubicado y pasamos de tener un venture capital hace tres años a tener once hoy entonces se está haciendo la tarea falta camino pero entendemos que no es primero el huevo o la gallina sino los dos al tiempo y las dos cosas las estamos trabajando al tiempo ok tú querías decir algo bueno definitivamente si es un tema de masa crítica y voy a comentar simplemente la experiencia de apps.co en el ministerio TIC y es hay que hay que transitar ese camino hay que llamar a la gente y movilizar a la gente para que entienda que existe una oportunidad alrededor del emprendimiento y en este caso del emprendimiento digital y eso tomó dos años y medio y sigue siendo insuficiente el esfuerzo y sigue siendo insuficiente por muchas razones porque por ejemplo tan solo el primer paso que es conformar equipos de calidad que son uno de los de las bases de los pilares para un emprendimiento y una startup exitosa pero sin esas competencias y sin esos equipos difícilmente es posible desarrollar o tener un pipeline atractivo y sí o sí se necesitan equipos y emprendimientos con resultados tangibles tangibles quiere decir ventas quiere decir productos que son capaces de competir no para Colombia sino que se mueven y crecen regionalmente y mundialmente porque es que esta industria es de eso esta industria plantea soluciones regionales pero que de alguna manera son escalables mundialmente y hasta que no tengamos eso que es un proceso de tránsito y de maduración de todo el capital y de todo el ecosistema no vamos a tener realmente intención de los fondos pueden venir a establecerse perfecto pero ellos también necesitan ver que hay resultados tangibles de hecho lo vivimos con Intel cuando yo estaba en el ministerio en apps y se trabajó con Intel e Intel hizo una apuesta importante por venir trabajar con el programa con ingenieros con emprendedores para ver si salían cosas interesantes pero todavía no tenemos una masa crítica importante de emprendedores que sean capaces de generar productos que son atractivos que tienen capacidad de competir mundialmente o que satisfacen los intereses de empresas como Intel entonces creo que todavía tenemos un trecho y hay que profundizar en los esfuerzos que se hacen para que se madure ese capital humano o sea formación incentivos para el emprendimiento instrumentos segmentados ¿sí? y dependiendo de las necesidades del emprendedor a lo largo de ese camino de emprender y a medida que eso se vaya madurando se van a ir materializando las inversiones pero no es una cosa que pase en muy corto plazo dos cuatro años ok última y pido ser muy breve para aprovechar un par de preguntas más listo super breve no el comentario es super breve es que creo que hay que tener en cuenta que estamos en un cambio de coyuntura importante ¿cierto? venimos de un boom de precios mineroenergéticos y una apreciación del peso importante acá sale el macroeconomista pero ahorita en esta coyuntura de caída de precios del petróleo de depreciación del peso creo que es una coyuntura interesante para que precisamente las inversiones se canalicen hacia nuevos sectores hacia nuevos emprendimientos es un momento interesante para generar estas dinámicas positivas en nuevos sectores diversificados más sofisticados alejándonos de industrias extractivas entonces yo creo que las condiciones pueden estar dadas ah bueno también yo creo que no hay que olvidar que Colombia ha sido un país con una situación de conflicto complicada y en la medida en que empecemos ojalá a superar esa situación de conflicto nos vamos a volver a un país más normal donde se van a poder movilizar recursos hacia diferentes cosas y van a poder empezar a surgir cosas más interesantes ¿cierto? ok acá atrás habían preguntado y ahorita venimos con la doctora Alexia primero vamos a gracias si quisiera hacer referencia a la visita de Steve Bosnia que a Bogotá este mes él propuso algo sobre emprendimiento o dio una propuesta sobre emprendimiento y es que las personas que quieran emprender necesitan comer hoy entonces son empleados se emplean y si se dedicaran a emprender exclusivamente 100% no podrían hacerlo porque no tienen como sostener el emprendimiento ¿cierto? no hay líquides ya hablamos de eso Bosnia propone que se haga el emprendimiento desde la empresa es decir el empleado en su tiempo libre de su casa o de su oficina empiece a trabajar en el emprendimiento eso es una primera parte de un emprendimiento sin embargo el Plan Nacional de Desarrollo del 2011 en sus artículos de derechos de autor dice que todas las innovaciones que haga un empleado le corresponden al dueño al que pagó la plata y no hay mucha claridad en cuanto a que si ese empleado en su tiempo libre estaba haciendo algo propio sin que se lo hubieran pedido de pronto uso el internet de pronto uso el computador de la empresa de pronto uso el internet de su casa y el computador de su casa no importa en donde lo hizo pero era una iniciativa de él esa iniciativa es muy posible legalmente que sea difícil pelearla para que le pertenezca al empleado es decir hay ahí en el Plan Nacional de Desarrollo del 2011 un obstáculo para el emprendimiento a una iniciativa como la que planteó Bosnia este mes aquí en Bogotá y la propuesta es que tal si en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se incluye una cláusula en donde no solamente se protejan los derechos de autor del empleado que está trabajando por iniciativa propia un emprendimiento cierto porque eso es motivar la innovación protegerle su propiedad intelectual y protegerle sus derechos de autor por un lado y por otro lado promover que pasen cosas voy a poner el ejemplo de Ecuador en Ecuador las empresas tienen que pagar el 15% de sus utilidades a los empleados de pronto muchos conocen esa normatividad que no existe en Colombia eso tiene sus pros y sus contras pero no yendo tan lejos como se hace con los empleados en Ecuador una propuesta es que los empleados en Colombia tengan derecho a tener un tiempo de su tiempo laboral para hacer emprendimientos y con ese tiempo que se use para hacer emprendimientos dentro de la empresa la empresa respete derechos de autor respete esas iniciativas y por el contrario que las promueva la empresa y para que se armen equipos dentro de la empresa o interempresas eso es una propuesta voy que sean solo dos panelistas los que intervienen para poder dar cabida al menos a una pregunta más por acá Impulsa me ha pedido la palabra una muy cortica estoy totalmente de acuerdo en que el problema uno de los grandes problemas del emprendimiento en Colombia es que la gente tiene trabajo hay mucha gente que tiene trabajo y no solo cualquiera sino los que tienen más conocimiento los que están mejor preparados están trabajando y es una desgracia en Colombia perder el trabajo yo trabajé en EPM fue mi primer trabajo también me ponían a hacer cosas de tecnólogo pero yo decía esta gente tan brillante ¿por qué no las echan? porque si las echan crearían unas empresas maravillosas entonces ahorita en Impulsa vamos a hacer algo vamos a hacer un programa estamos diseñando la idea es que en dos o tres meses salga de intraemprendimiento en el que vamos a ir a las empresas y les vamos a decir si usted a su empleado lo deja ir a intentar una empresa usted le invierte a esa empresa de su empleado nosotros hacemos un acompañamiento vamos a ver si podemos dar algo de recursos este año es muy difícil en recursos pero con una condición si triunfa pues usted tiene un nuevo negocio una parte de propiedad en un nuevo negocio y si fracasa usted se compromete a que el empleado vuelva al trabajo que tenía antes digamos que esa podría ser una salida al menos es un piloto interesante en ese sentido gracias no un comentario corto muy corto Microsoft se apunta o no claro que si no una claridad pero saco saco el abogado que hay en mí es que creo que está haciendo referencia al artículo 28 de la ley 1450 que es la ley del plan de 2011 esa ley simplemente para el contexto modificó un artículo de la ley de derechos de autor para aclarar el tema de obra por encargo básicamente lo que dice pues es lo que usted dice digamos si uno si una empresa contrata a un contratista o a un empleado para que le haga una obra pues los derechos de autor pasan o digamos se transfieren automáticamente a la empresa pero si pero ese artículo de hecho a lo que está trae una línea que yo entiendo que no es muy clara o si estoy de acuerdo con lo que dice pero si hace referencia a que son las creaciones que están relacionadas con la actividad del empleado como empleado en esa medida lo que haga por ejemplo un empleado de noche no está cobijado por el concepto de obra por encargo y eso es lo que pasa en muchas empresas de tecnología y perdón pues ahora por el caso propio de nosotros como Microsoft la política de Microsoft hay una política que se llama Moonlighting que es esencialmente eso y es para patrocinar precisamente el entreprendimiento y es yo tengo unas funciones yo hago unas unas yo tengo unas responsabilidades al interior de una empresa pero eso no significa que yo no pueda proponer ideas y pues trabajar mi tiempo libre en otros temas y se promueve de hecho ese tipo de iniciativas con concursos con menos hay 5 mil temas que uno puede hacer para efectos de incentivar el entreprendimiento en la interior de una empresa pero no no creo que esté necesariamente ligado al tema de la restricción de la obra por encargo digamos creo que es un tema más de política y generar incentivos para las empresas para que efectivamente apoyen el entreprendimiento y cuente con nosotros bueno yo cierro con un comentario cortico estoy de acuerdo con lo que usted dice eso es importante pero pues no voy a hablar de lo que de pronto no se ha hecho sino de lo que si se ha hecho y le sigo haciendo propaganda porque creo que es muy importante ese artículo el artículo 10 faculta también al ministerio de TIC y aquí el ministerio de TIC e impulsa van a tener mucho trabajo precisamente como usted decía es que el emprendedor tiene que comer claro eso es una cuestión natural tiene que tener algo porque si no como trabaja pues precisamente esto le permite al Estado financiar proyectos en todas sus fases capital semilla capital de riesgo precisamente comprendiendo eso comprendiendo que hay todo ese tipo de riesgos que puede de alguna manera estar obstaculizando el emprendimiento en el país entonces eso es lo que si se ha hecho y con esto pues en aras de respetar el tiempo pues cierro el comentario y la pregunta final pido disculpas las demás preguntas las podemos tomar en el break o con los conferencistas pero si es bueno y muy pertinente que cerremos con algún aporte de la OSD en este tema y si alguien se atreve a responder o a dar alguna luz aquí muchas gracias bueno como redacto el informe de la OSD porque ya estoy en la Escuela de Economía esta pregunta es relacionada a lo que mencionaba Daniel Gómez sobre los incentivos para innovar y efectivamente como el profesor Katz lo decía hay barreras a la innovación como es el acceso al crédito al capital pero también existen otras barreras y lo que mencionabas tiene que tener relación con lo que decía Arrow sobre la apropiación de la innovación y que la imitación es una de las cosas que no deja al emprendedor a apropiarse de esa innovación en América Latina yo soy mexicana puede haber otras fuentes de digamos de apropiación de la innovación y una de ellas puede ser la relación con los proveedores voy a hacer un ejemplo claro en México hay muchas pymes 98-99% son pymes pero hay empresas muy grandes de las cuales se financian de una manera muy particular por ejemplo con el impago de facturas por varios meses lo cual es muy bueno tener emprendimiento pero también la mortalidad de las pymes es importante es decir una pyme que no le pagues por unos 3-6 meses como proveedor de una industria grande pues puede significar la muerte de esa pyme porque tiene que seguir pagando salarios etcétera entonces en este sentido ¿cuál es el incentivo a innovar de pequeñas empresas? por ejemplo productos que en una negociación bilateral con proveedores grandes a lo mejor es una negociación asimétrica entonces estamos en un problema de hold up como en la economía en Huituluz y que se puedan apropiar en esa negociación cualquier regalía o cualquier digamos renta de la innovación de los pequeños emprendedores y si existe ese problema aquí en Colombia o si no existe en el caso de Chile creo que también existe hay empresas que llaman de factoring que ayudan a mitigar estos problemas de las facturas no sé si hay este tipo de distorsión aquí en Colombia y cómo ven si eso es o no una barrera de la innovación ya ahora sí a ver entonces varios puntos creo que creo que sí existe el problema y en Colombia hemos hecho avances importantes en resolverlos por ejemplo el año pasado salió la ley de garantías mobiliarias que busca también resolver esos problemas de en el lado financiero de garantías no sólo inmobiliarias sino una cantidad de otras cosas que tienen las empresas que sirvan de colateral y que sirvan para dinamizar ecosistemas financieros cierto por el lado de la relación con empresas ancla y proveedores creo que ahí desde el ministerio desde el sector comercio industrial y turismo hay varias bastantes iniciativas que buscan precisamente dinamizar proveeduría nacional competitiva con un trabajo entre empresas ancla y proveedores que muchas veces son mi pymes ni siquiera pymes sino mi pymes chiquitica cierto y la idea es muy de pronto impulsa puede complementar o alguien más complementa ahorita pero hay hay iniciativas bien interesantes financiadas cofinanciadas desde el ministerio para generar innovación en mi pymes para aumentar la calidad de productos que se le proveen a las grandes empresas exportadoras por ejemplo entonces creo que que los problemas si están creo que hay unos temas interesantes moviéndose en esa área para resolver el problema y una cosa que nadie ha mencionado que creo que es importante mencionar es que por el lado de incentivos tributarios cierto entonces creo que bueno creo que tenemos un problema serio de impuestos y competitividad en Colombia y eso pues ya hay una comisión de estudio de reforma tributaria estructural que está mirando los temas de impuestos desde un ángulo de competitividad y equidad ambas cosas cierto pero una de las cosas que se logró pasar en la reforma tributaria de 2014 de diciembre fue ampliar los beneficios tributarios para ciencia tecnología e innovación hay un compes ya que está en ciscompes ya en evaluación pues allá en planeación pero es un documento bien interesante que plantea unas soluciones bastante novedosas resolviendo parte de los problemas que mencionaba por ejemplo Daniel ahorita de lo que que para tener beneficios tributarios uno tiene que tener renta líquida y si uno tiene renta líquida probablemente uno no es el que necesita el beneficio tributario cierto pero entonces ahí se se explora ya como el tema por ejemplo de unos créditos fiscales para que pequeños emprendedores innovadores puedan acumular sus créditos fiscales y después tener el beneficio cierto entonces creo que hay cosas bien interesantes moviéndose no sé si alguien más quiera complementar eso Daniel no es primero para alinearme completamente ¿cuál es tu nombre? Alexia los emprendedores dicen no me de plata cómpreme y págueme y págueme a tiempo yo quiero tomar este micrófono solo para resaltar la labor de una empresa que cambió la política de financiarse de los pequeños y esa es LAN Colombia LAN tomó la decisión de no seguirlo haciendo entonces dijo desde hoy no nos vamos a financiar de los más pequeños y yo creo que lo que hay que hacer también es una campaña de alguna forma de presión social para que en esa línea se metan otras empresas y no sé si hay que darles el sello impulsa o que a las que lo hagan pero yo creo que también un tema de presión social podría servir en ese sentido